Música Esta es la siguiente carrera de la tarde Por la vara viene la nena de cuadra de la papa Con René Guajardo Por la contra El álomo de cuadra de la millo Corren 250 yardas No, todavía no llega No, todavía no llega No, todavía no llega No, todavía no llega Pero no quiere decir que pueden hacer No quiere ganar No, no quiere ganar Ya te le pones No quiere ganar No puedo contar Soy mal arte El último, lo más le dije Bien con truca No, ya dice quiero ver Pero como era mejor Que le ganemos de piña No es que vamos a comer Pero no estamos wey No hables tanto, Macario, porque se ve todo. ¡Grande! ¡Grande! ¡Baja el luz, doy! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uy, uy! Pablu Pablu huismo sin compadre Por ahí dicen que del norte, traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco, a Wisconsin lo subieron En Tonalá, Pedro Aceves, lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones Los retaron en Atlanta a correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas, venía arrasando el dinero